Este hangar no está hecho gente para hacer mucho daño, pero en este gameplay vas a ver que puedo pasar mi propio récord en mi propia cuenta. Hay que entender cómo funciona Liga Campeón, yo juego en Liga Campeón y me enfrento con gente que tiene full meta, ¿sí? ¿Cuál es la meta hoy en día, pinceladas? Las armas Spear con el Kepri o el Angler con Spear o con estos misiles. Yo tengo la oportunidad de ser patrocinado y de tener estas armas porque me las regalan, ¿sí? Pero ya mi hangar no es MK3 porque no tengo los tokens para subir todo MK3. Los poquitos tokens que me he ganado, los gasté subiendo algunos robots que han sido nuevos, ¿sí? Ok, los premios del evento de diciembre ya, yo les dije que después del 15 de enero, ¿sí? Yo sé que mucha gente me pregunta, pero lo aclaro. Ya esta semana es después del 15, cálculo que el jueves por allí van a entregar los premios. Ok, esta batalla estuvo muy buena, gente, estuvo muy buena. Y de verdad felicito tanto a los enemigos como a los aliados que jugaron muy bien. Fíjense que yo tengo dos Mars simplemente por la meta y tengo dos Kepri simplemente por la meta. En este mapa es muy difícil jugar de corta distancia porque sale un Siren. El lado negativo del Mars o del Tifo es eso que pasó. De repente sale un Siren y te parten pedazos. Pero te voy a dar un consejo. Si te pasa eso, yo no sé por qué hay gente que le pasa eso así. Me mataron al Mars, apenas lo saqué. Y va con otro robot a tratar de vengar, de vengarse. Eso no lo hace un buen jugador. Un buen jugador debe aceptar cuando hay un enemigo en una posición o con una combinación que es mejor que la tuya. Y es mejor irse a presionar a otro lado, ¿sí? Así que ese va a ser el primer consejo que te voy a dar. Yo siempre lo aplico. Algunas veces veo que la gente, yo le maté a un robot y vuelve el mismo enemigo con otro robot. Y vuelve y vuelve y no le encuentro sentido, ¿sí? Ok. Otro consejo que me he dado cuenta que es muy útil y que poca gente lo hace. Jugar en equipo. Yo juego solo, pero eso no significa que no voy a jugar en equipo. Fíjate acá, este Demeter, este Demeter que está por aquí volando. Yo le doy el enlace. Aquí está el Demeter. Él me da también soporte. Y eso es esencial. Déjame en los comentarios. Tú le das soporte a tus aliados. No es tan solo soporte porque es un robot médico. Sino también le puedes dar soporte dando apoyo a la distancia con alguna combinación efectiva. O sea, hoy en día yo de verdad pienso que mucha gente juega por su lado, hace lo que le da la gana, ¿sí? Yo no entiendo a esos manes que son fuertes, que utilizan robots chetados, que simplemente se van a la baliza del enemigo a hacer daño y ni siquiera van por balizas. Yo de verdad que ese estilo de juego no lo entiendo. Déjame en los comentarios cómo juegas tú. Ok. Más allá del soporte que estamos aquí dándonos mutuamente, hay algo que hay que entender y es cómo funciona la meta. La meta hoy en día es armas, mucho daño. Robots con mucha velocidad te ciegan. Y por eso es que yo estoy usando el Drone Patron y estas armas. Estas armas son de distancia corta, ¿sí? Yo antes, bueno, siempre he sido sonica lover desde que salieron las sonicas. Pero hoy en día no son efectivas debido a que no hacen el daño suficiente. Hay muchos escudos a Aegis y muchos enemigos con velocidad. Y estas armas me permiten hacer muchísimo daño. Yo le estoy dando soporte al Demeter, pero el Demeter ha intentado también hacer mucho daño. Este Drone, por su parte, el patrón me da sigilo. Si el Angler, fíjate, ahí me aplicó la habilidad a mí y yo tengo sigilo. Es la mejor opción para hacerle frente a la meta. El consejo que te doy es que siempre trates de entender cómo funciona la meta para tener algo que le haga counter. Y no te vuelvas esclavo de la meta. Porque cuando tú te vuelves esclavo de la meta y la meta tiene tanta ventaja, luego del balance tú vas a decir este juego no sirve para nada. Y la realidad es que te acostumbraste a tener mucha ventaja, ¿sí? Esto no aplica para la gente que juega en clan, que quiere ser, tú sabes, jugar con sus amigos y enfrentarse a gente full. Porque yo sé que hoy en día todo el mundo tiene ocho armas Spear, ¿sí? Los que juegan en clan, eso yo lo sé. Estos consejos son para la gente que quiere disfrutar del juego normal, ¿sí? Ok, otro consejo que te doy es siempre hacer esto. Yo cuando salgo, cuando hago la spawn que me destruye un robot, yo siempre veo las balizas de mi casa. Todos los mapas tienen dos balizas que son las tuyas, las que están más cercas. Y yo veo que hay gente que se va de una vez, no sé por qué se va para allá, para el carajo. Y no, y ve que las balizas de la casa se las están robando, ¿sí? De verdad que muy poca gente se queda defendiendo bien o ve, o ve de lo que está pasando en su casa. Fíjate que yo vi que mis aliados estaban sacando titanes velocidad reducida y yo dije, joder, voy a ir con este Mars a tratar de recuperar las balizas. Entonces, tener una visión general de lo que está pasando es un plus en este juego, ¿sí? Este consejo me aplica muchísimo a excepción cuando es un clan y tú juegas con gente random y el clan está en tu casa matando a todo el mundo. Ahí no se puede hacer nada, ¿sí? Pero fíjate que yo hice ese traslado. No me fui para el fondo porque no voy a atacar la baliza de ellos a donarme, sino ahora voy por la baliza del centro, ¿sí? Pero ya las balizas de la casa están controladas. Dime tú cómo juegas. Dime tú si tú eres de los que se van para allá para la baliza del enemigo y no ven ni las balizas de la propia casa, ¿sí? Ok. ¿Por qué tengo tanto rompeescudos? El rompeescudos no es tan efectivo. Tiene mucho tiempo de espera. Aquí son 20 segundos porque yo le tengo la habilidad de piloto que reduce 5, pero son 25 segundos. Pero para mí es práctico porque tengo una combinación de armas que hacen mucho daño por segundo. Entonces, otro consejo que te doy es que trates de tener un hangar que se ajuste a tu estilo de juego. Yo tengo todo de corta distancia porque es mi estilo de juego y que también sea funcional que se pueda mantener, ¿sí? El rompeescudos sale más barato que utilizar tantos tanques. Yo antes tenía un Fenrir, tenía dos Fenrir, si no me equivoco, y gastaba muchísimas pilas de energía y ahora me parece que hago mucho daño, muchísimo daño, muy funcional. De repente me matan, así como al principio, ¡paz! me mataban de un golpe, pero gasto muchas menos pilas de energía, ¿sí? Gasto muchas menos. De verdad que me parece funcional y ese consejo te lo doy. Yo a veces veo que hay gente que tiene full tanques y yo digo, ¡joder! ¿Cuántas pilas de energía no se gastará ese amigo, ¿sí? Ese amigo tratando de utilizar esos tanques. Yo sé que hoy en día, hoy, para esta fecha, Liga Campeón está plagada de que pues con Spear que mata muy fácil a los tanques. Pero bueno, esas metas tontas es como la Shocktrain en su época. Van a ser mega balanceadas. Fíjate que la Shocktrain duró dos años, si no me equivoco. Hace dos años salió esa vaina y dos años ponte tú para recibir un bufeo. Después de dos años, igual el espectre y eso. Y reciben un bufeo porque son armas que simplemente por más que sean bufeadas, son divertidas pero no son competitivas, ¿sí? Las cosas como son. O dime tú que con un espectre vas a destruir a un Angler, ¿sí? Las cosas como son, ¿sí? Yo les he dado consejos de los titanes. Coño, joder, los titanes para mí los tres mejores son luchador, este Indra y el Minos. Los otros son circunstanciales, depende de las armas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero del lado competitivo de ir por balizas, dar buena pelea, destruir Angler, destruir tanques, eso que les acabo de mencionar son los mejores. Yo me atrevo a decir que quizás el luchador sea el mejor y luego venga el Indra y luego sea el Minos, ¿sí? Pero son titanes que yo consigo que son buenos por el tema de la batalla de corta distancia. Acá le estoy haciendo frente a estos dos enemigos y quiero que notes este último consejo. ¿Qué harías tú? Acá tratamos de liberar las balizas y fíjate, mi amigo, yo leí una nave espacial al principio, quedó vivo esta que se llama Dirt y yo estoy tratando de destruir, ¿sí? Y fíjate acá, 59 segundos, vamos casi que perdiendo por las balizas. Tenemos tres balizas en contra. ¿Qué hace Dirt? ¿Se lanza al medio para recuperar esa baliza o confía que yo puedo? ¿Qué haces tú? Déjalo en los comentarios. Esto me sorprendió porque esto me hizo pensar, joder, este amigo sí sabe jugar. Muchísimas veces no hacen esto. ¿Qué hizo este amigo? Fíjate, yo aquí me frené porque dije, sea que ese Seraph, si se fuese ido para el medio, me fuese obligado a mí a retroceder para que no se robe esa baliza. Pero, aquí se equivocó el amigazo y Dirt si se fue para la baliza del fondo, hacer lo suyo. Yo de una vez pierdo al Titán, le doy cambiar Titán para poder asegurar el control de las balizas del centro de nuestra casa porque no sé qué le quedaba a mis enemigos y a mis aliados. Pero fíjate, Dirt, joder, está la otra baliza de nosotros. De verdad que eso fue un capo y ese control de últimos segundos de las balizas nos permitió obtener la victoria. esta batalla así fuésemos perdidos para mí fuése una victoria porque siento que mi equipo jugó muy bien y yo más o menos les expliqué las cosas que veo o siento que fueron momentos tú sabes de aprendizaje. Y vamos a ver acá rompí mi récord me dice 12.8 esta es mi cuenta no tengo Angler no tengo Britney Spear y me parece que lo hicimos muy bien dos aliados se hicieron 7 millones cada uno y vamos a ver acá este es uno de los enemigos que quedó en primer lugar tiene en mercado las cosas y bueno yo ahorita también soy en mercado como les dije pero lo único malo que yo le vi después dije joder tiene demasiados robots que vuelan y estos robots que vuelan tienen una característica y es que todos son frágiles hoy en día son frágiles antes el Seraph estaba bogeado pero hoy en día es muy frágil y este amigo tiene un robot meta el Kepri full full Spear y tiene el Angler también que es full meta yo le hablo meta a lo que más ventaja tiene hoy en día en ligas altas para que ustedes entiendan bueno gente se les quieren y espero que la sigan pasando muy bien me despido bye bye